Estuvimos en la premiere de la cinta 12 Strong que se llevó a cabo en Nueva York y donde Chris Hemsworth protagoniza esta cinta junto a su esposa Elsa Pataki. Fueron la sensación los dos. Vamos a ver la información. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 fue un hecho que marcó al mundo entero y precisamente es el tema que toca la cinta 12 Strong. La trama de este filme relata la historia de un grupo de fuerzas armadas de los Estados Unidos que viajó a Afganistán tras los atentados para lidiar con una complicada misión. Durante la premiere mundial en Nueva York, el protagonista de la película, Chris Hemsworth, habló sobre lo profundo e interesante de esta historia. A propósito de su despedida del personaje que lo catapultó a la fama, el superhéroe Thor, Chris esto mencionó. Para el actor Rob Riley, ser parte de este elenco tiene un valor sentimental muy particular, pues su experiencia como marino le imprimió más realismo a su personaje. Michael Peña también interpreta a uno de los elementos cruciales en esta historia y el mantenerse apegados a los hechos reales, considera, fue muy importante para todo el equipo. Dicha trama se estrenó en los Estados Unidos esta semana y se espera que llegue a nuestro país a mediados de febrero. Con información de Carlos Venegas para Blabla Show. ¡Gracias! ¡Gracias!